Gamer Crankles MX presenta El Skeletch Madre María purísima Pecado consumido compadre ¿Compadre? Hola compadre ¿Cómo andamos? ¿Compadre? Aquí ya ve aquí Dando su pésame compadre El último adiós a nuestro amigo Oiga compadre ¿Qué pasó compadre? ¿Y de qué murió? ¿De qué murió aquí? Pues se murió peleando ¿Peleando? Se murió peleando ¿Cómo sabe usted compadre? Ah ¿No vio el letrero de allá afuera que decía ese peleo? Pero no dice con quién compadre Ay compadre Ay compadre No somos nada ¿Qué onda compadre? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda compadre? Pues aquí Pues ya ve Yo soy muy saludable ¿Hace mucho ejercicio? No, no Entonces como que no es saludable Pues es que cada vez que yo voy pasando por la calle Pues muchas personas me saludan Y pues yo les regreso el saludo Ahí nos vamos compadre Y me enteré que se murió tu padre Si Mendo Que mal, que mal amigo Si Pues mi padre Pues no, no estuvo mal Pero fíjate que Mi padre me dejó A mi, a mi, a mi me dejó Todo el centro del pueblo A mi hermano mayor le dejó la parte sur Y al menor pues le dejó la parte norte Yo no sabía que tu papá era tan rico ¿Rico? ¿Cuál rico? ¡El desgraciado era el cartero! Compadre, compadre, oigo compadre ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda compadre? ¿Cómo andamos? Oiga, una preguntota Las que quieras compadre ¿Le gusta el pollo? No No, no me gusta nada ¿Le gusta el pollo? Ah ¿Y qué tal el curry? Uy, menos compadre Nada, nada No, pues ya chinflo ¿Por qué? No, no le va a gustar lo que hice, compadre ¿Puello el curry? No, pues no No ¿No? No, me acosté con su mujer ¡Compadre, compadre! ¿Cómo está compadre? Mucho dinero, compadre ¿Por qué mucho dinero? Ya me enteré que ya van a hacer sus bodas de plata Ah, sí, compadre ¿Qué joder? Vamos a alejarme Voy a llevar a mi esposa a la lindia, compadre No No Perdón Perdón Perdónenme, compadre No, pues Ah, pues invítese algo Oiga Si es para ahorita Para las bodas de plata La va a llevar a la lindia ¿Cómo le va a salir? ¿Cómo le va a salir para las bodas de oro? Pues yo creo que igual de caro, compadre Porque me va a tocar ir por ella ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, hermano! ¡El rancho grande! ¡Ay, hermano! Esta noche en Hechos Para todos aquellos que no sabían Qué chinchas íbamos a dar en este noticiero nuevo Les vamos a dar el noticiero de qué les importa ¡Ay, hermano!